¿Sabías que los tampones pueden dejar gran cantidad de fibras dentro de tu cuerpo? Ahora puedes evitarlo. Nada debería quedar dentro de tu cuerpo. Descubre nuestro sistema Cotton Lock, con velo de seguridad de algodón ecológico, que envuelve el tampón 360 grados para que así no queden fibras en tu interior. No dejes las fibras en tu cuerpo, sino en tu tampón.